¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice? Querido Alberto, dos puntos. Lamento mucho la forma en la que te fuiste de la empresa. No valoramos lo que perdíamos. Por lo que, después de el viaje y enterarme de que había salido de la empresa, me quedé muy lastimado. Y la verdad es que te juzgaron mal. No vieron tus aptitudes. Sin embargo, ahora que estoy nuevamente a cargo, quiero invitarte a que vuelvas a trabajar con nosotros. Sé que estás trabajando en una empresa, pero recuerda que ahora ya no quiero que trabajes como mensajero ni como peón, sino como nuestro nuevo vicepresidente. Necesito una mano derecha. Y con tus conocimientos e inteligencia, sé que Montalvo Asociados estará mejor que nunca. Además, esta es mi propuesta económica. Si quieres aumento, podemos negociarlo. ¡Suscríbete al canal! Solamente ven. Ven, Beto, ven. ¿Sabes dónde encontrarlo? Muy atentamente, Augusto Montalvo. Y estas, por estas cifras si quieres soy su esposa. Marí, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Le doy dos hijos. Marí, realmente no te estás dando cuenta. ¿Qué? Del problema que tenemos. Claro que es una muy buena propuesta, pero para Beto, no para nosotros. ¿Te das cuenta de la pérdida que sufriría la empresa? Sabía que estaba sobrecalificado para este puesto de asistente. ¿Y ahora? Yo viendo esta empresa te dejo, dejo de ser tu amiga, dejo de todo. Este presupuesto, este monto es elevado. Es broma, Marí. Por favor, ponte seria. Claro que es elevado. Y yo no puedo pagarle eso tampoco a Beto. Amiga. ¿Qué? Si no haces algo. Beto. Beto se te va. Ay, no. Beto. No digas eso, Marí. Beto se te va. De verdad. Beto se te va. ¿Y qué podría hacer? Ay, no. La solución está aquí. ¿Qué? Ay, Marí, cada vez me golpeas más fuerte. Utilízalas. Utilízalas. No solamente sirven para sentarse. ¿Qué tienen que ver, mis compas? Enamóralo. Ay, Marí, otra vez con eso. Enamóralo. Así no te va a dejar. ¿Un hombre de ese tipo? Si lo enamoras, no te deja. Créeme que con esa propuesta se te va. Se te va. Se te va. Pero, Marí, eso sería totalmente deshonesto de mi parte. Está inmoral. Enamorarlo. Pero lo vas a hacer. Beto. Buenas tardes, doctora. Beto. Eh, disculpan. Creo que son mis cosas. No quiero molestarte, malditas. Así que voy a arrugar estas cochinadas. Y, bueno, me voy. Permiso, Alberto. Adelante, Marí. No te preocupes. Nos vemos después. Chao. Campeón. Campeón. Eres campeón. Pasó algo, doctora. Salió medio nerviosa. ¿Y cómo estrujo ese papel? ¿Qué era? Unos papeles. Tiene importancia. Pero no ha pasado nada por acá. ¿Por qué? ¿Estabas esperando algo? ¿Alguien? No, doctora. No, doctora, nada. No, no se preocupe. Entonces no pasó nada. Eh... Entonces, después de... Haber ocultado la carta que había llegado para Beto... Doctora, ¿seguro que está bien? ¿Sí? Porque la noto medio extraña. ¿Extraña? ¿Por qué? Bueno, seguramente estaban hablando de cosas como siempre las mujeres. Hablan de todo y todo y como se fue así bien misteriosamente su amiga, su amiga María y ese papel como lo rompió y lo dejó ahí. Ay, venga que yo lo alzo. No, 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 no te preocupes. Yo lo voy a alzar. Es mi escritorio, Dios. Pero lo voto a la basura, ¿no? Eh, no. No era nada importante, doctora. No. De repente y usted era algo importante y por eso está así. Está blanca. No, 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 para nada. Debe ser el clima. Debe ser el clima, Beto. No quiero que pienses que... No está enferma, doctora. De repente necesita un doctor que venga a revisarla. Con tanto estrés y tanto trabajo, tal vez se me puso mal. Tal vez se me descompuso, doctora. ¡Llamo! Beto, Beto, por favor. Tranquilo. Que venga el hospital, que venga el doctor. Beto, yo estoy bien. Cálmate. Está bien, entonces. Sí, estoy bien. ¿Me ves realmente tan mal? Está blanca, doctora, como si algo pasaría. Ay, no. Algo. Algo pasa. No. Beto, tranquilo. Yo tengo la suficiente confianza contigo como para contarte si algo realmente estuviera sucediendo. Así que no, no pasa nada. Tranquilo. Ay, doctora. Sí. Entonces, le tengo buenas nuevas, doctora. ¿De verdad? Sí. Le tengo buenas nuevas. Han aceptado todas las cartas para venir y han confirmado su presencia de la cara. Qué alegría, Beto. Esto significa que vamos a tener mucha gente en el evento, ¿cierto? Muchas empresas. Y es donde vamos a promocionar nuestro trabajo. Ay, qué nervios, qué nervios. Pero todo sea por el bien de la empresa. Qué bueno. No sabes lo que me alegra, lo que me acabas de decir. Para eso precisamente hemos estado trabajando tanto, ¿no? Exactamente, doctora. Exactamente, doctora. Ya lo tenemos todo completamente listo y lo único que queda es esperar el día del screen. Y usted tiene que preparar, escúchame muy bien, tiene que preparar un discurso, un discurso, doctora, que los vaya a dejar con la boca abierta, doctora. Que se queden así asombrados, que se creen, que digan, quiero trabajar con la doctora, quiero trabajar con la doctora, quiero trabajar con Nicobola. Y vamos a tener muchos clientes. ¿Un discurso? Sí. Pero yo no sirvo para eso. ¿Cómo que no, doctora? ¿Es necesario? Es muy necesario. Es la clave del éxito, doctora. Bueno, bueno, no se preocupe. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué momento se hace eso? No se preocupe. Yo voy a elaborar el discurso, pero usted tiene que memorizárselo. Tiene que hacerlo, tiene que decir las cosas. Tiene que engolosinar a todas las empresas para que la empresa le diga sí. Yo confío en ustedes. Al finalizar esa noche, tenemos que tener los contratos que hemos perdido de vuelta. Y espero que unas 10 o 20 empresas nuevas, doctora. ¿Me está escuchando? ¿Me oyó? Le estoy. Te estoy escuchando. Bueno, ahora yo le voy a preparar el discurso. Usted no se preocupe, doctora. Ay, Dios te oiga. Dios quiera realmente que podamos recuperar las empresas que hemos perdido y que tengamos aún más. Prepárame el discurso entonces, si es que no hay de otra. Porque te digo, yo no sirvo para eso. Sin embargo, si tú lo vas a hacer, yo me quedo conforme. Doctora, todo está saliendo bien. Todo. Nos merecemos un abrazo. ¿Un abrazo? Un abrazo, porque todo está saliendo como habíamos quedado. Venga, mi abrazo, vos. Ay, sí. ¿Qué está pasando aquí? Marcelo. No, 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 no. Eso soy yo. Como mi alumnita. Charlie. Eso soy yo. ¡Te late! Pero caí en el lucho, estamos en otra cosa. Perdón. Rebobinemos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Marcelo. Eso soy yo. No pasa nada, Marcelo. Era simplemente que estamos festejando. Estamos felices y estaba a punto de darte la noticia también. No pienses mal, es que estamos celebrando que esto... Ya, 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 ya. Yo no quiero saber. Estoy hablando con ella. No estoy hablando contigo. Así que puedes retirarte. Retírate, por favor, Beto. Perdón, doctora. No era mi intención, por favor. Perdón. Me retiro. Permiso, doctora. Permiso inseguro. Doctor. Marcelo, precisamente estábamos festejando y estábamos muy alegres por todo lo que... Qué alegría, qué alegría es la que se siente. Y yo... Pero estaba a punto de ir a contártelo, iba a ir hasta tu oficina. Me acaban de dar muy buenas noticias. Y yo, de algo bueno, de algo feliz, tengo que enterarme al final. Lo último, el último soy para enterarme. Marcelo, me acaban de informar. Nadie más lo sabe. Te desconozco. Te desconozco. Armanda. Te desconozco. Marcelo. Y abrazando a la servidumbre, al mensajero. De esa forma. Beto no es ningún mensajero. No me abraces con esas manos. No me abraces ni me... Debes tener pulgas. ¿Qué? Marcelo, ¿qué te pasa? No quiero saber. No quiero saber. Por favor, ¿qué... ¿Qué es lo que te sucede? No, 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 no. Oíme bien tú. Perdón, doctor, me habla a mí. Sí. Te estoy vigilando. No me gustan esos abrazos. ¿Ah? La que está ahí adentro es mi futura mujer. Y no me gustan esos abrazos Pero doctor, solamente Nada, 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 nada No quiero saber nada Solamente te diré Que te estoy vigilando ¿Me entiendes? Ni tu inteligencia Ni tu sabiduría Van a poder Con lo que representa Marcelo Marcelo Viga quien ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Buenas cuajas Oiganme mi hijo Beto ¿Por qué estás llorando? Ah, disculpa Buda No estoy llorando Solamente estoy Lavando mis ojos Pero Beto Mijo ¿Qué le hicieron? ¿Por qué estás llorando? ¿Estás llorando? A mí no me mientas Es don Marcelo Es don Marcelo Que me agarró Oiganme Me agarró fuerte Me habló horrible Me dijo que no Me dijo que no esté cerca de la doctora ¿Y cómo no voy a estar cerca de la doctora? Si trabajo con ella Así es ese don Marcelo Usted tiene que tener mucho cuidado Si le lo dijimos Se lo dijimos O no se lo dijimos Y ahora No sé Pero me dijo Te estoy vigilando Así con una mirada penetrante Lo sentí Sentí su odio Tranquilo Tranquilo Beto Tranquilo Beto Tranquilo Vuelvo a trabajar Budas No se preocupe Me gritan Como quieren Estoy cansado De los gritos Cansado Pobre muchacho Es que es tan feo Después de tres días En ECOBOLA Dale loco Chiquiá esa nave Locura ¿Qué es eso? Por Dios Epa Dios mío Si es un autazo Preciosos Eso es una Hammer Preciosos Está loco ¿Quién vendrá ahí adentro Locura? Y parece que está bajando Y que va a entrar al edificio Loco Preciosos Pero Si como dice ahí Creo que es de la empresa Montalvo Preciosos Tiene que ver algo ECOBOLA Con La gran empresa Montalvo Que yo sepa loquito Nada que ver Además yo no he mandado Ninguna carta Espera Espera Una cosita ¿Pero acaso no me he entregado Un sobre Que venía Que decía De la empresa Montalvo Ah Loco Cierto Una Un sobre Que estaban buscando A Beto Tiene razón No loco Lo estaban buscando A Beto Espero que este muchacho No se haya metido En algo terrible Y lo están viniendo De repente a buscar Dios Pero es un viejito Sorry De los sorry ¿Dónde están Las secretarias Y las recepcionistas Que no atienden acá Discúlpeme Buen hombre ¿A quién le está buscando? Estas oficinas Huelen mal ¿Cómo va a decir? Es que no le han puesto todavía ¿Y cómo se dice El ambientador? Pero no se preocupe Pero dígame Buen hombre ¿A quién está buscando? ¿Sabes con quién Estás hablando? A ver A ver A ver A ver A ver Usted es el padre De uno De los muchachos Que trabajan acá Seguramente De los feos ¿Cierto? Ah Pero eso sí Le voy a decir una cosa Acá No recibimos A familiares Ni esposas Ni amantes Ni nada Para que vengan A hacer su escándalo Así que si viene A hacer su escándalo Por favor Le pido Yo como Patricio Que se retiren Creo que no sabes Quién soy ¿No? Soy el señor Montalvo Hace Tres días Que mandé una carta Y no he recibido Respuesta Así que vine Personalmente A buscar A la persona Que necesito Ah Es otra cosa Es otra cosa Pero ¿A quién está buscando? Disculpenme Estoy buscando A Beto Alberto Pinzón Sabía que ese muchacho Se traía algo Debajo de la manga Sabía Que era un Seguramente le robó Seguramente le hizo algo Seguramente Lo está buscando La policía Oh mi querido Marcelito La solución Yo sé dónde está Te equivocas No hizo nada Al contrario Es un genio Un genio Un poco inteligente Nada más Pero genio 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 Podrías decirle Que estoy acá En este momento A una persona A una persona Una persona muy interesante De ahí afuera ¿De verdad? Sí ¿Y quiere hacer negocios Con nosotros? No Es el señor Montalvo ¿Montalvo? ¿Está buscando a mi querido Alberto? Beto Alberto ¿Está ahí afuera? Sí Pero Pero Beto está muy ocupado Y no va a poder atenderlo ¿Cómo? Pero lo está buscando Urgentemente Mi querida Eh Tiene que salir Porque si no Dice que mandó una nota Hace tres días Y que no le contestaron Una nota Una nota Una carta Buscándolo a Beto Yo pensé que Se trataba De que este era Un delincuente Un robador Pero dice que no Que lo busca Urgentemente Ah Entonces No Es De ningún problema No Para nada Pero lo está buscando Bueno Yo no he recibido Ninguna carta Y como te digo Beto está muy ocupado Así que Yo voy a atender al señor ¿Usted lo va a atender? Sí Bueno mi querida Armandius Yo cumplo con decirlo Nada más Así que Me retiro Permiso No te preocupes Ay no Vinieron personalmente A llevarse a Beto Y ahora No se puede enterar No se puede enterar Porque inmediatamente Dejaría a Ecogola Y eso no me conviene Para nada Y menos ahora Que estamos A tan poco del evento Buenas Disculpe ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un gusto No lo vi Perfecto ¿A qué hora viene Beto? Ah Usted está buscando Alberto Sí señora ¿Quién es usted? Yo Yo soy Armanda Armanda Mendoza Bueno Me presento Yo soy el señor Montalvo Dueño De toda la cadena Montalvo y asociados Ah Si usted viene a esta empresa Creí que también sabía Quién era Yo soy presidenta Precisamente de Ecogola Es que yo estoy en ligas mayores hijita Ah Y exclusivamente vine a buscar a Alberto Porque lo necesito ¿Ah sí? Podría decirle que estoy acá Y como para qué sería disculpe Lo que pasa es que Alberto Resulta que se han hecho muchas injusticias en la empresa con él Y por eso es que vengo a decirle que vuelva Bastantes injusticias Yo sé que de repente acá para ustedes también debe ser importante Porque el coeficiente que tiene Alberto No está para una empresa como de usted ¿Cuánto quieren? Por en este momento Rescindir el contrato de Alberto Y que se venga conmigo Pago lo que sea Usted dígame Yo no le voy a pedir nada señor Solo que me parece que Bueno Después de haber cometido tantas injusticias Como usted dice Al fin y al cabo Su empresa no es tan profesional No estaba en el país Él era mi mano derecha Pero claro Cuando llegué y me enteré de que él ya no estaba Dije que tengo que recuperarlo Así que Bueno Al final ustedes no son sus dueños Claro Yo tengo que hablar con él Y eso es mi derecho Y ustedes no me lo van a quitar De que yo pueda hablar con él Así que ¿Dónde está? Bueno Él en este momento No está acá en la empresa Salió Y no sé ¿A qué hora vaya a retornar? Entonces me quedo Pero No 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 es necesario Yo más bien Le voy a decir que usted vino Y que se pueda comunicar Con urgencia ¿Seguro me va a llamar? Claro que sí Más bien déjeme por favor Todos sus datos personales Y yo inmediatamente Él llegue Le aviso Bueno Aquí tiene mi tarjeta Perfecto Con esto Me basta y me sobra Como para poder decir ¿Cuál era su nombre? Armanda Señor Un gusto Señorita Armanda Igualmente Señora Espero verlo Pronto Yo también Doctora Le cuento que Alberto Doctor Montalvo Por Dios ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cuándo llegó? Dios mío Santo ¿Por qué no me dijo? Ven a mis brazos Alberto Alberto Ven a mí ¿Cómo está doctor? Yo que lo he extrañado No puede ser Salen las lágrimas de mí Yo también hijo Vámonos Vamos Ve a traer tus cosas Doctor Pero ¿Cómo así? Si usted se fue Y a mí me sacaron Horriblemente De su empresa Vámonos Ahora yo ya estoy Nuevamente Y Quiero que tú Escúchame bien Quiero que tú Seas Mi vicepresidente Mi Su vicepresidente Alberto Alberto Un vaso de agua Se desmayó el pobre Mire lo que hizo